¿Qué onda mi gente? Ya estamos un año más aquí en Tepec, estamos en México, 2024, aquí nosotros pero técnicos, aquí andamos con toda la raza, aquí ando bien prendidos, aquí está iniciando el recorrido, al rato nos vamos en la quema, vean el video, sus temas de ahí nos vemos gente. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Así lo pones! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Golera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sí, aplausos! ¡Y la más guita que les conduzcan en la guita! ¡Esta idea que está desmantelada! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Qué alegrita más es que este! ¡Les están poniendo en sus perros! Ahí les da, pero los ocupan. Mira tú, ¿pa' qué lo quieres? ¿Ya pa' qué lo quieres? Señora, ¿pa' que me pase alguien al rato? A mí no me hagan E porque me quita la ropa. No, porque mi esposa me diga. ¡Fuelta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Papá! 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 ¡Papá!